¡Aprendo en casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños, a esta iniciativa del Ministerio de Educación para el nivel de inicial! ¡Yo soy... ¡Camote! ¡Sí, así es, así es! ¡Y yo soy... ¡Denís! ¡Sí, ya nos conocemos, ¿verdad? Vamos conectándonos por aquí hace ya un año. ¡Guau! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Guau! ¡Es verdad, Denís! ¡Camote! ¡Estás moviendo tu cola a toda velocidad! ¡Así es, Denís! ¡Porque estoy listo para bailar! ¿Ustedes también? ¡Genial! Entonces, les propongo un juego. ¿Qué juego, Denís? ¿Cómo es? Es así. Yo les voy a ir cambiando la música y ustedes tienen que ir cambiando la forma de mover su cuerpo. ¡Guau! 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 ¡Me encanta, Denís! ¡Me encanta! Así, todas y todos podemos mover nuestro cuerpo como querramos y como podamos. Por ejemplo, si ahora no puedes mover bien tus piernas, te puedes animar a mover tus brazos o tu cabeza. Sí, podemos bailar de muchas maneras, hasta con los dedos de la mano, moviéndolos de diferentes formas. ¡Guau, familias! Liberen el espacio para que nadie se tropiece y acompañen a las niñas y los niños bailando. Aquí va la primera. ¡Bailemos todos juntos! Hola, yo soy Camote, tu amigo el Perro Buenote. Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional. ¡Guau! ¡Guau, ruff, 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 ruff! Hola, yo soy Denís. Y levanto las manos así. Arriba más arriba. Y ahora van abajo. Me toco las rodillas. Me muevo sin parar. Te salió. ¡Ay, Camote, qué divertido! ¡Guau! ¡Mi canción! Sí, sí, sí. Así la bailo yo. Chiri chiri pum 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 Si a ti te gusta bailar Y a la música retar Tu cuerpo debes mover De mil formas para jugar Chiri chiri pum 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 Ahora está Cuando mi gallina se levanta Abre sus alas y canta Cocorococo, co-co-co-co-co Cocorococo, co-co-co-co Uso mis brazos como alas Y picoteo por toda la sala Como la gallina corococo Cocorococo, co-co-co-co-co Adiós gallinita, adiós Hasta mañana Cocorococo Muy bien, cuéntenos ¿Cómo se movieron? Yo bailé moviendo mi cabeza así En círculos y mis brazos Y yo hice un zapateo Yo bailé así Levantó mi mano muy arriba ¡Qué bonito, qué bonito! Estoy imaginando Cómo baila cada niña y niño Que nos escucha desde todos Los rincones del Perú Ya aprenderemos hoy ¡Guau, Denise! Hoy día es martes Así es, Camote Y el martes me muevo por partes ¿Qué significa eso? Es una rima que se me ocurrió Porque martes rima con partes ¡Guau, es verdad! ¡Denis, Denise! Las rimas me gustan Entonces, los martes Nos moveremos por partes ¿Te imaginas, Camote? Solo movemos la cabeza O solo movemos las piernas Sería chistoso, ¿no, Denise? Que en el momento de mover nuestro cuerpo Solo movamos los dedos Y todo el resto del cuerpo Se quede congelado ¡Guau, claro! Y así los martes Movemos el cuerpo por partes ¡Guau, Denise, Denise! ¿Para hacer rimas Tengo que saber Todos los significados De las palabras? ¡Claro que no, Camote! Las rimas son libres Como el viento Poco a poco iremos aprendiendo Más palabras Y mejorando nuestro vocabulario ¿Vocabu-qué? Vocabulario Quiere decir Cuántas palabras Conocemos Cuántas más palabras Conozcamos Y entendamos Mejor vocabulario Tenemos ¡Guau, guau, no! Bueno, bueno, Denise Hoy día Que es martes Seguro que vamos a aprender Nuevas palabras Así es Porque nos toca Escuchar un cuento ¡Guau, guau, guau, guau! Sí, sí, sí Y mi parte favorita Que viene después Crear un cuento colectivo ¿Lo podemos hacer con rimas? Yo creo que sí Entonces Vamos a empezar Niñas y niños Siéntense cómodos En su rincón especial Para leer O escuchar relatos Sí, Camote Ya está sentado En su rincón De los relatos Y se ha cubierto Con una manta Porque hace un poco de frío Así es ¿Estamos listos? Cuéntame un cuento El cuento de hoy Se llama Viajando en una burbuja Y ha sido escrito Por Anne Micuculiza Y por Cindy Miranda Había una vez En una pequeña comunidad En la ciudad del Perú Dos hermanos mellizos Llamados Ada Y Gerson Desde que nacieron Casi a la vez Hacían todo juntos Se levantaban a la vez Iban corriendo Al baño a la vez Pero uno siempre Llegaba antes Que el otro Y el otro Tenía que esperar Y se sentaban En la mesa A la vez Un día Mientras Ada Se lavaba las manos Se dio cuenta Que salían Algunas burbujas De jabón Mira como vuelan Ada ¡Guau! Sí, Gerson Son burbujas Cómo me gustaría Viajar en una burbuja Y conocer más lugares ¡Ay, Ada! ¡Qué ideas más raras tienes! Los mellizos Pensaban que estaban solos Pero había un ser Que los escuchaba Era un espíritu Que estaba lejos Muy lejos De Ana y Gerson Pero le llegaba La voz de los hermanos A este espíritu Llamado Chicán Que quiere decir Único y distinto A todos Le encantaban Los viajes Chicán Escuchaba a los hermanos Y pensaba ¡Cómo extraño Viajar por el Perú! Pensó Chicán Suspirando Y entonces Recordó Las burbujas De jabón Y si creara Unas burbujas Mágicas Gigantes Para que Ada Y Gerson Viajen Por encima De estas montañas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ocurrente soy! Se celebraba Así mismo Nuestro amigo Chicán Cuando cayó la noche Y Ada Y Gerson Ya estaban listos Para dormir Chicán Sopló Sobre sus rostros Suavemente Con su magia ¡Ay! ¡Qué sueño Me ha dado! A mí también Ya me Due... Ada y Gerson Cayeron en un sueño Muy profundo Era como un pozo Sin fondo O un lago Infinito De pronto De pronto De pronto Despertaron ¡Gerson! ¡Gerson! ¡Ada! ¡Ada! Cada uno Estaba en una burbuja Diferente Ada Estaba dentro De una burbuja celeste Y Gerson Si levantaba Si levantaban las manos Si levantaban las manos Y hacia abajo Si se tocaban los pies ¿Qué pasaría Si daban saltos? Sí La burbuja También saltaba La burbuja Seguía los movimientos De sus cuerpos Y también flotaba Como una nave O un helicóptero ¡Gerson! ¡Vamos a viajar! ¡Vamos a la punta De la montaña! ¡Vamos! Y así Ada y Gerson Salieron por la ventana Y se fueron Arriba de la montaña Desde ahí Vieron el río Y los riachuelos Los techos De tejas De las casas La luna Iluminaba la noche Con una luz celestina Ada Mira Mira Cuando piso fuerte Mi burbuja Se hunde Cuidado Gerson No se vaya a romper No creo Mientras Ada y Gerson Seguían jugando Con sus cuerpos Dentro de la burbuja Chicán los miraba Desde la rama De un árbol Se le ocurrían Muchas travesuras En verdad Que era muy travieso Voy a presentarme Pensó Y él también Se metió A una burbuja ¿Ada? Gerson ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? ¿Quién es? Yo soy Chican Y soy Quien los puso En estas Burbujas gigantes Cuando escucharon Estas palabras Ada y Gerson Comenzaron a sentir miedo ¿Quién era ese ser? ¿Y por qué los había metido En burbujas de jabón? Ada empezó a sentir Mucho frío Y Gerson Quería correr Pero Como no podía salir De la burbuja Corría sobre su sitio Gerson ¿Por qué corres? No sé Ada No sé Qué hacer Chicán se dio cuenta De lo que pasaba Y decidió hablarles Ada y Gerson No se asusten Que no vengo A hacerles daño Solo quiero jugar Un rato Con ustedes Y viajar Por estas Hermosas Tierras Y Gerson Se quedó quieto ¿Ya se sienten Más tranquilos? Preguntó Chicán Ambos niños Dijeron que sí Con su cabeza ¿Nos vamos a quedar Para siempre En estas burbujas? Preguntó Ada Por supuesto Que no Yo mismo Les enseñaré A salir De la burbuja Cuando ustedes Quieran Pero antes Juguemos Volemos Por todos lados Con las burbujas Mágicas Así que Ada Y Gerson Continuaron jugando Y descubrieron Que podían subir Hasta la punta De la montaña Y luego bajar Muy rápido Solo tenían Que subir Y bajar Los brazos También podían ir De lado A lado Inclinándose Hacia un lado Y hacia el otro ¡Qué divertido! ¿Vamos a volar Sobre el río? ¡Vamos! Yo también Los acompaño Niños Volaron sobre el río Y vieron Cómo nadaban Los peces ¡Mira! Una trucha Llegaron Llegaron hasta La laguna Y se rodaron Sobre el agua ¡Guau! De pronto Ada se sintió Cansada Gerson Yo quiero salir De la burbuja ¿En verdad? Sí Y Chican los escuchó Cumpliendo su promesa Les dijo Está bien Ahora les enseñaré A salir De esta gran burbuja Solo tienen Que bajar Hasta el pasto Pararse muy derechos Y decir Ábrete puerta Ninguno de los dos Se movía Hasta que Gerson Dijo Yo empiezo No, yo empiezo Respondió Ada Pero ya estaban Los dos parados Diciendo Ábrete puerta Para su asombro Se dibujó Una puerta En la burbuja Y casi a la vez Como siempre Ada y Gerson Dieron un paso Y ¡Pum! Se cayeron al pasto Y rodaron Y rodaron ¡Au! Aquí no podemos Flotar Ada No Tocaron el pasto Respiraron aire puro Y voltearon Para agradecer A Chicán Pero él Ya se había ido A la mañana siguiente ¡Ada, ada! No sabes Lo que soñé ¡Tú no sabes Lo que yo soñé! Estábamos los dos Dentro de unas Burbujas gigantes ¡Aprendemos cada día! Bienvenidos nuevamente A esta iniciativa Del Ministerio De Educación Del Perú Para las niñas Y los niños Del nivel De inicial ¡Guau, Denise! ¡Qué divertido El cuento Que escuchamos! Ada y Gerson Podían mover La burbuja Moviendo su cuerpo Así es Cuando estiraban Los brazos Hacia arriba La burbuja Subía y subía Y cuando se tocaban Los pies La burbuja Bajaba y bajaba ¡Guau, guau, guau! Sí Y cuando saltaban La burbuja saltaba Con nuestros cuerpos Podemos hacer Muchas cosas Sí Es verdad Es verdad Así como Ada y Gerson Las niñas y los niños Que nos escuchan Pueden mover Sus cuerpos De diferentes maneras ¿Sabes Que me gusta más a mí? ¿Qué cosa, Camote? Balancearme Como en la canción Un balanceo a la vez ¡Guau, guau, guau! Ah, ¿la escuchamos? ¡Sí! ¡Guau, sí, sí, sí! Pero bailando Y balanceándonos Mira, Denise Estoy parado En dos patas ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, Camote! Cada día te sale mejor ¡Guau, sí, Denise, sí! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos los días Practico ¡Guau, guau! Muy bien, Camote Pon la canción, Denise Aquí va Bailemos y balanceémonos Todos juntos Hace un tiempo Descubrí Que si mi cuerpo Lo inclinó Hacia un lado No me caigo No me caigo Pero un día Me caí Pues sin cuidado Lo intenté No hay problema Cuanto ayuda Me levantó Yo descubro Yo descubro Mi poder Un balanceo A la vez Yo descubro El poder Del equilibrio Mantener Ahora me paro Ahora me paro Sola en un pie Otra vez El otro pie Y después Un volantil Intentaré Y estiró Y estiró Y estiró Una mano Hacia arriba Y mi pierna Yo levanto A la vez Manteniendo El equilibrio Yo descubro Yo descubro Mi poder Un balanceo A la vez Yo descubro El poder Del equilibrio Mantener Exploramos Posiciones Para poder Balancearnos Hacia un lado O hacia el otro Nos seguimos Balanceando Yo descubro Mi poder Un balanceo A la vez Yo descubro El poder Del equilibrio Mantener Ah, ya te sabes Esa parte de la canción Sí, Denise Esa parte de la canción Se llama Coro Es lo que repetimos siempre Y siempre me aprendo Los coros Tienes razón Es el coro Muy bien, Camote ¿Y qué les parece Si hacemos Un cuento colectivo Sobre estos temas? ¿Cómo sería eso, Camote? Pues, por ejemplo Podemos hacer Un pequeño cuento Sobre Camote El perro Que no se podía parar En dos patas Ah, excelente idea ¿Empezamos? Yo empiezo Yo empiezo Yo empiezo Había una vez Un perro Muy hermoso Era El más hermoso De todos Y se llamaba Camote El perro Camote Quería aprender A caminar Sobre dos patas ¿Pero por qué? Porque había visto Una niña Caminando Yo un niño Quería ser como Los niños Camote intentaba Intentaba Pero no lo lograba Cada vez que se paraba Sobre dos patas Se caía ¿Pero por qué? Porque se estaba parando Sobre sus patas De adelante Ajá Debía pararse Sobre sus patas Traseras Así que Camote Lo intentó Pero Nuevamente Se cayó Camote Estaba muy triste Tan triste Que se puso A llorar Y se acercó A una niña Que lo vio Llorando Y le preguntó ¿Por qué lloras? Es que no puedo Pararme Sobre mis dos patas Exclamó Camote Y se puso A llorar Otra vez La niña A ver que Camote Estaba tan triste Deseó ayudarlo Ya sé Te puedo agarrarte Tus patas De adelante Y te puedo Ayudar A aprender A balancearte Y así Con ayuda De una niña El perro Camote Pudo aprender A balancearse Sobre dos patas Traseras Cada día Lo hace Un poco mejor Qué bonito Nos salió Nuestro cuento Sí Qué lindo Saben Saben Niñas y niños Yo aprendí A balancearme Así Me ayudó Mi dueña Juanita Ay no sabía Camote Es verdad Todos aprendemos Con ayuda De otros Sí Por ejemplo Yo aprendo Con mi maestra Y yo Con mi familia Así es Niñas y niños Y ustedes También pueden Ayudar a otros Como en el Cuento Que creamos Una vez Yo ayudé A una palomita Que estaba Herida Y yo le pedí Ayudar a mi mamá Y yo a mi perrito Poner a cachorro Yo siempre le hago Cariño A mi oveja Y la acompaño Guau Qué bonito Escuchar Todo lo que hacen Las niñas y niños Del nivel de inicial Antes de irnos Podemos Podemos repetir La canción Claro que sí Solo que ahora Vamos a aprender Todos el coro ¿Qué les parece? Sí Yo descubro mi poder Un balanceo a la vez Yo descubro el poder Del equilibrio mantener Y ahora todos Yo descubro mi poder Un balanceo a la vez Yo descubro el poder Del equilibrio mantener Genial Creo que ahora sí Ya no sabemos el coro Y estamos listos Para escuchar la canción Hace un tiempo Descubrí Que si mi cuerpo Lo inclinó Hacia un lado No me caigo No me caigo Pero un día Me caí Pues sin cuidado Lo intenté No hay problema Cuanto ayuda Me levantó Yo descubro mi poder Un balanceo a la vez Yo descubro el poder Del equilibrio mantener Papá, mamá, adulto Que acompañas a la niña o al niño Esta parte de Aprendo en Casa Ha sido creada Especialmente para ti Nos vamos a conectar Como siempre Con Doña Elvita Maestra de Educación Inicial Y justamente La estoy llamando Aló Hola Denise Me he divertido mucho Escuchando el cuento De las burbujas Y el cuento que crearon Con las niñas y los niños Hola sí Elvita El cuento de las burbujas Me hizo pensar En todos los juegos Que hacen las niñas Y los niños Con ideas que surgen De su imaginación Claro que sí Denise Esos juegos que mencionas Son los que llamamos Juegos simbólicos Que son muy importantes Para el desarrollo De las niñas y los niños Porque desarrollan Su imaginación Mejoran su lenguaje Y favorecen El desarrollo del pensamiento También es necesario Recalcar Que estos juegos Se dan A partir del conocimiento Que tienen los niños Y niñas de su cuerpo De sus posibilidades Pero principalmente A partir de lo que conocen De su entorno ¿Cómo podemos promover Que las niñas y los niños Jueguen así? Bueno Es algo que sucede De forma natural Si no interrumpimos A las niñas y los niños Todos Las niñas y los niños De todas las culturas Juegan así Lo ves en niños Que están cerca De otros niños En familias numerosas Pero también En niños que viven solos Vemos estos juegos Por ejemplo Cuando juegan Con una ramita O un palito Lo convierten En un avión Un carro Un micrófono O cuando juegan A imitar Lo que hacen Los adultos En casa O que venden En el mercado Por ejemplo Claro Yo jugaba sola Y me imaginaba Tantas cosas Era la doctora De mi muñeca O sentaba Todos mis muñequitos Y yo era la profesora He sido hasta La chofer de un camión Llevando mis juguetes De paseo Todo con mi imaginación Sí Lo que ayuda A que los niños Desarrollen su juego Su juego simbólico Es que tengan en casa Un espacio preparado Para jugar No tiene que ser Un espacio muy grande Pero sí Un espacio seguro Ese podría ser Su rinconcito especial Con sus juguetitos Con cajas de cartón Y lo que es Absolutamente Fabuloso Para que el juego Simbólico se dé Es todo el material Reusable Como cajitas Latitas Pomos Botellas pequeñas Etiquetas De diversos productos Que hayamos comprado En casa Todo limpio Y sin bordes Que los puedan cortar Los bordes Los pueden cubrir Con scotch Con cintita blanca Como el masking tape La idea Es darles Diferentes materiales Sencillos Que permitan Que la niña O el niño Jueguen libremente Entiendo Pueden usar ese objeto Para poner ahí Todo lo que están imaginando Por ejemplo Una caja Se convierte en un carro En un barco En un helicóptero ¿Y qué hay sobre La naturaleza? La naturaleza Es maravillosa Para jugar y aprender Imagínate Todo lo que puede jugar En la chacra Bajo un árbol Entre las flores Ay, Denise Qué recuerdos Me trae esa conversación Yo recuerdo Que de pequeña Cuando vivía en el campo Me gustaba mucho Meterme entre matorrales Y jugaba Que tenía en mi tiendita Chancaba las hierbitas Chancaba pedacitos De ladrillo Juntaba tierra Chancaba los pétalos De las flores Que ya se habían caído A la hierba Y ponía cada cosa En una cajita distinta Jugaba A que vendía Mis especias Ay, Dios A veces jugaba Con amiguitos Y otras veces jugaba sola No tenía clientes Ay, Elvito Y pensar que ahora Tienes tu tienda De verdad Sí, es cierto Y eso me hace muy feliz Sí, qué bonito Muchas gracias, Elvita Por esta conversación Y ya saben Nadie nace sabiendo Pero todos podemos aprender A acompañar a las niñas Y los niños Con amor Y respeto Y nos vemos En el próximo programa A esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Tienes tu tienda Tienes tu tienda